El reloj es muy importante para cuestiones de obligaciones de trabajo, para llegar uno por ejemplo al trabajo a la hora que debe de ser. Los parques están llenos de historia, cada elemento que los compone genera una identidad, pero además hablan de la idiosincrasia de los pueblos. Se llama reloj de cuartos, que cada cuarto de hora suenan las campanas, suenan dos campanas, dando el tin-tan. Él es Hugo Arias, un antioqueño que ha dedicado 50 años de su vida a la realización de relojes mecánicos. Él es quien domina el tiempo, con la ubicación exacta de selectos materiales que implementa para tal fin. Materiales de hierro, de aceros, hierro gris, partes de aluminio y estaño en 95% combinado con los bronces, para cuestiones de dilataciones. Y hasta ahora llevo alrededor de 145 relojes fabricados, de horas y medias y de cuartos. Con los relojes puede hacer lo que quiere. La destreza de este oficio, que tomó forma en Frankfurt, Alemania, se lo permite. Incluso puede reproducir canciones con el perfecto mecanismo de sus relojes y las campanas que a propósito también realiza. Yo aprendí en Alemania, en Frankfurt. Y me gustó mucho y me dediqué y me especialicé en eso. Y me vine para Colombia a ejercer y a fabricar los relojes. También fabrico unos relojes que tocan el Ave María en cinco campanas. Unos para tocar el ángel luz y otros para tocar el cantico del Ave María y el himno nacional. Todo mecánico, no hay nada que sea eléctrico. Hace precisamente 50 años construyó el reloj de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Costó 22 mil pesos para ese entonces. Aún recuerda esos momentos en los que puso a cientos de andinos a mirar hacia las torres de la iglesia para simplemente ver el tiempo pasar o para forjar tal vez un carácter de puntualidad en los habitantes. Es uno de los primeros que yo fabriqué ya hace alrededor de unos 50 años. Esto por aquí era muy pequeñito y las carreteras pésimas. Y para venir aquí se demoraba uno más de 12 horas en ese tiempo. Y no es como ahora en la actualidad que es tan fácil la venida. Y con mucho sacrificio me tocó. Ahí por ejemplo. Y aquí en el 60 da las horas. Un reloj para mí significa más que todo por la precisión. Que es fabricado a base de matemática y física. Y es lo más preciso que existe en precisión de mecánica. Y en todo lo que sea física y mecánica. Hoy, gracias a la intención del párroco de Nuestra Señora de las Mercedes, el reloj marcha a la perfección. La cuerda será fundamental para ver con exactitud cómo pasa el tiempo en nuestro municipio. Y para recordar además a ese hombre que con física y matemáticas, con ingeniería pura, recuperó para Andes ese emblemático lugar reservado para Cronos.